¡Hola! Somos Silvia Roca y ahora Miquel, navegamos en Fortininer FX y estamos aquí en Santander concentradas desde hace un mes para la preparación del Mundial que es aquí en septiembre. Llevamos más de un mes navegando con extranjeras y con el equipo olímpico para que este Mundial podamos clasificar el país para la participación de los Juegos de Río 2016. Estos días en los que hemos estado aquí hemos podido hacer regatitas con extranjeras, navegar sobre todo en condiciones de poquito viento y la verdad es que nos hemos sentido muy cómodas en el barco, bastante ágiles y con buena velocidad. Esperamos que tengamos condiciones de poco viento para realmente apretar y estar ahí delante. Y bueno, queremos aprovechar para saludar a todos los amigos y familia. Un abrazo. Adiós.